El martes 20 de enero Ocho y media La hora recuerdo Asesinos mancharon de sangre A mi pueblo tan lindo y querido Le gritaron que era un asalto Eran cuatro los encapuchados Le quitaron la vida a don Rafa Y a su hijo también a Bernardo Rafa Cisneros un hombre En Yuridia fue muy conocido Le quitaron la vida señores Eso fue un martes por la noche Por su esfuerzo y por su trabajo Rafa era muy conocido Rafa Carles le decían Los que en vida fueron sus amigos La señora Socorro le llora Y Adriana llora sin consuelo Luz y Pati, Marco, Iván, Lucila Ellos saben que están en el cielo No se sabe si fueron los Cetas O si fueron los de la familia Porque han asesinado a don Rafa Con su hijo y a Bernardo A su amigo Yo les tanto con mucho respeto Y con esto le pido al gobierno No confundan la gente decente Cuando pasen estos incidentes En Yuridia y en muchos estados Han teñido de sangre las calles Ojalá aiden con los asesinos Que el gobierno pueda castigarles Gracias por ver el video